Yo me llamo Jorge Celedón. Hasta ahora se llama Guajiro. A ver. Vamos arriba, la palmita, arriba, arriba, arriba. Y a palito. ¡Eso! ¡Vamos! A brindar por esta vida. ¡Oye, Uribe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuéntale! ¡Vamos! Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito del café. Sentir como el sol se asoma en mi ventana. Y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la montaña. Y a los colores del anternecer. Se tira en mis pies la arena de la playa. Y lo dulce de la calle. Cuando beso a mi mujer. ¡Sí! Sé que el tiempo lleva prisa. Van andando de la lista. Pero yo le digo que... ¡Gracias! No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¡Jorgito! ¡Celedón! ¡Mira! La aricé. ¡Eso yo quería, hombre! ¿Viste? Maestro Escola. Muchas gracias. Jessy, muchas gracias. Mira, Jorge. Te llamo. Pero más que arizarme, ¿sabes qué? Me encantó todo. La energía. Se parece. Se llama. Es del doble. Y ¿sabes qué me gusta? Que es vallenato. ¡Qué actitud! Nos encanta. Te pareces físicamente, pero más que todo, la voz. Me encanta. O sea, vienes con todo el viaje, con todo el perrente. ¿Y sabe qué es lo más lindo? La ternura, mi hermano. La cara, la ternura con la que cantas. Se le dio. Desde que saliste tienes... O sea, el lenguaje corporal es impresionante. La actitud. Me gustó que sonríes. Me gustó que te brillan los ojos y que te estás gozando el escenario. Y eso es lo que nos gusta en Yo me llamo. Eso vamos a hacerlo de aquí. De aquí para adelante vamos a hacerlo. Muy bien. Oye, perfecto. Tenía otra canción preparada para Amparito. ¿Qué canción me tienes preparada? Yo solo quiero ser tu cielo. Yo solo quiero ser tu luna. Y que se pasa por el viento. Que te quiero como a ninguna. Ay, amor. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Buenísimo! ¡Aprenda! ¿También me enamoró? No, me enamoró. ¿Quién? Se le dio. Ah, ok. Sí, está bien. ¡Jepa! ¡Jepa! ¡Ay, hombre, Jorgito! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, compadre! No me esperaba las 13 estrellas. No me las esperaba. Bueno, aquí comienza la aventura. Así que bienvenido. Aprovecha cada clase con el corazón. Porque, ¿sabes una cosa? Estás escribiendo tu historia. Estás forjando tu destino. ¡Bienvenido a la escuela, Jorgito! ¡Vale! ¡Un abrazo! ¡Papá esa! ¡Papá!